¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Si me escuchan así es porque me acabo de levantar, pero en todo caso muchachos, bienvenidos al video de Mr. Hobbs. Tengo que informarles algo, el video del día de hoy... ...no tiene cámara. Fue un error en el cual pues se perdieron los archivos de grabación de la cámara, entonces pues prácticamente al gameplay no va a haber. Pero sin embargo si lo ven en el stream, obviamente lo van a ver con cámara. Igualmente el gameplay está bastante entretenido, espero que puedan verlo y disfrutarlo todo. Y bueno, hoy día vamos a jugar también la parte número 3, así que si quieres venirte a acompañarnos ya sabes dónde vamos a estar. 5 y 30 hora peruana, 4 y media hora mexicana. No me sé más. Muchachos, con ustedes Mr. Hobbs Playhouse número 2. Hoy día vamos a seguir con la historia de la niña asesina abuelas y ultraja conejos. Abandoned, just as I was. ¿What? He crecido. Mantén bajo tus niveles de ruido para evitar... Conío, ¿que puedo caminar? Puedo correr también, como pueden ver. Mira, tenemos uno aquí. A ver, a ver. Primero vamos a entrar. Oye, pues han creado como que... Han puesto más píxeles ahora, ¿no? Lo han agrandado todo el mapa. Shift, correr, espacio, saltar. Esto me hubiese dejado un gameplay ahí, un tutorial en el anterior juego. Pero bueno, ya está. Con la E podemos mover cosas. ¿Y para qué queremos mover esto? Solamente nos están enseñando cosas, ¿no? Este es como tutorial de momento. Bueno. Está bien. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Corre a la pared! ¡Allá no hay pared! ¿Lo salto? ¿Epa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Me llega, me llega, me llega, me llega! ¡Ya, cógeme! Esther. Estamos tratando de dormir. ¿Ester era... No, ¿Ester no era la abuela? Blacklands, Maynard, Orfanaje. Nos han despertado todos acá. No es solo un sueño, ¿eh? Es el mismo sueño. Una y otra vez. Quizás significa algo. Quizás significa que estás locada. No soy locada, Molly. Aquí estás, niños. Más cosas para ti que te deshacen. Lo vio, lo vio. Este es el origen. Qué mal, me cae Molly, ¿eh? Me cae malísima. Este es el origen, hermano. Nascondino. ¿Qué significa? No sé. No hablo italiano. Busca a Molly e Isaac. O sea, tengo que... Tengo que buscar a mis dos amigos. Entonces, la abuela de la chica vivía en un orfanato, parece ser. Ok. Vamos a salir. Ah, y todo el lugar que habíamos explorado antes era el orfanato. Acá tiene pinta de que va a salir en algún momento Mr. Hobbs y va a comenzar a acribillarnos con un cuchillo, ¿me? Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que buscar a nuestros amiguitos, ¿me? ¿Dónde podrán estar? Ok. Los encontramos. Aquí abajo, dice. Vamos a hablar con ellos y vamos a ver. Eh, la Molly. Ok, que nos escondamos en el elevador. No, pero esto no está en mantenimiento. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Estás listo o no? Mr. Hobbs, esperas aquí. Ok, acá dejaron sus muñecos. Bien. ¿Dónde se habrán escondido? Epa, ¿me deja hacer algo? No creo que sea tan difícil encontrarlos. Ok, acá no podrían entrar. Supongo que estarán arriba. Eh, otra moneda. ¿No serás tú el mejor escondidor, hermano? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ok, primer encontrado, hermano. A ver. Por algo podemos empujar esta silla para la derecha. ¿Será que está...? ¿En qué momento llegó ella ahí? ¡Qué buen escondidor! No la vi hace rato. Uy, lo que te dijo. Pégala, pégala, pégala. Pégale a ella, pégale a ella. Está puro. Imagínate. Imagínate ser una monja, odiar niños y encima trabajar con niños, bro. Pobrecito. Lo acuchillaron. Número dos. La caca. Qué mal. Uf, hermano. Tiene los ojos como los de una llama, bro. Supongo que si piso esto sonará, ¿no? Ok. What the fuck. Sí. Las matronas están en los pasillos. Evita, evitalas escondiéndote. Ahora. ¡Uh! ¡Uh! Ay, ahorita se da la vuelta. Espérate, 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 espérate. A ver. Continuemos, señor. ¿Dónde estará mi maldito muñeco? ¿Quién me lo robó? Para mí que fue la niña... La chica que me odia un poco, ¿no? Yo creo que ha agarrado un muñeco y lo ha lanzado por otro lado, tal vez, por ahí. ¿Me tengo que meter acá? Parece que sí, ¿no? No sé si subirme. Siento que me la voy a encontrar de cara. Ok. Bien. What the fuck este mapa, bro. Lo bueno es que te dejan correr un montón y ya no hay estamina como en el anterior. Aunque claro, en el anterior no lo hemos jugado con estamina, pero igual. ¡Mierda! ¿Echaron esos pasos? Está aquí, ¿eh? ¡Hala, men! Ya comienza la vaina. Todos... Todos los muñecos estaban embrujados, men. ¿Mr. Hobbs? ¡Mi pequeño! La moneda primero y ahora por ti. ¿Cómo llegaste todo el camino aquí? Lo sabía, men. Yo les dije, la chica lo escondió dentro de la cocina, ¿eh? Miren esto. No me parece casualidad. Lo han hecho para que ella venga a buscarla y luego la castiguen. Váganme. Lo sabía. No sé qué estás jugando, Esther. Si te guarde de la cama de nuevo, estarás a la noche en el cero. ¿Te hago claro? ¿Claro? Sí, señora Beverly. ¡Sincero! ¡Ahora! Abuelita. Qué mal genio, ¿no? Me voy a dormir. Y... ¿Sí? ¿What the fuck? ¿Desperté en una cama en un solitario? ¿Y esa bendición? ¡Mierda, men. Ahora sí me va a regañar fuerte la matrona. ¿Oh, no? Un ojo, mira esto. Como para meterle un dedo, ¿no? Ey, ¿qué es esto? ¿Agarro el jeroglífico? Nah, men. Es como agarrar una ouija. No creo que valga la pena. Vamos. Ok, despertamos algo, ¿eh? Ok, otro. Me meto. Monedita. ¿Qué pasó? La burger, men. Está más fuerte que antes. ¿Me voy? ¿Voy para la izquierda? ¿Llego? ¿Llego o no llego, chas? ¿Llego o no llego? No, no, no llego, no llego. Me va a matar este tipo. Mira cómo está sonriendo en la mitad. A ver, es que tengo que ir para allá, men. ¿Cómo le hago? ¿O doy toda la vuelta por arriba? Bueno, cancelamos la predicción. ¡Hala! What the fuck. Mira esa manota, men. Imagínate si... Vamos a la izquierda. Por aquí. Da. ¿Opa? Agarramos. Aquí no hay nada. Cuidado. Esto ya parece geometría. Ok. La tengo. Solamente uno más. Sale por la derecha. Bien. No puedo entrar todavía. Men, ¿y dónde estará la última? Lo agarro y desaparezco, ¿no? No me la creo eso que se ha apagado todo justo cuando está atrás mío. Yo creo que se incendie algo, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué abajo, men? Está fuerte el fuego, ¿eh? Están preparando un buen asado. Ojo. Necesito apagar el fuego. ¿Con qué apagamos? ¡Ojo! Una cubeta. Qué oportuno, ¿eh? Había un baño, ¿no? Por aquí está magia. Acá, miren. No me da buena espina, men. No sé qué va a pasar acá. Siento que va a salir algo del espejo, men. ¡Vamos! Somos un héroe. Increíble. ¡Ah, mierda! ¿Qué es ese dragón? La Molly. Es que Esther está media loquita, ¿no? Oye, ¿y a dónde me estoy yendo? Oye, ¿y a todo esto? ¿Para qué sirven tantas monedas? Busca a Molly y Isaac. Ok. Esos chicos siempre están abajo, ¿no? En el primer piso. Aquí están, malditos chasmacos, men. Molly. ¿Cómo que le metiste el problema? Así fue ella. ¿Puedo ir a cualquier lugar cerca del Mr. Hopp cuando tengo a Miss Bo? ¿Estás segura de que no estuviste solo de dormir? Sabes, quizás si no te actuaste como una princesa y intentaste ser agradable. Todos podríamos realmente te gustar. Lo que te dijo. Uy, yo pensaba que le iba a tirar una cachetada. Deberías ir a lo que se joda. Discúlpate como Lee tan rápido. Mira, ahí está. ¿Quién es ese pana? Ese es un chico nuevo, ¿eh? Está haciéndome la mirada. Me está mirando fijamente. A ver qué quiere. Billy. Yo tengo un mejor plan. ¿Por qué no le metemos un puñete? Y que se joda. Arriba, sí, arriba. Ahora para la izquierda. Sí, vamos, vamos, vamos. Si no fuera por eso de la brújula, men, no lo pasaríamos nunca al juego. Y esta acá. Tan que penan. Pero la vieja aviónica, men. ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? Por favor, dime que no me agarra. Por favor, dime que no me agarra. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vamos Vamos Ey, acá está el Mr. Hobbs ¿Qué? Uy, coño ¡Aaaaaaah! ¡Chamuco, Betty! Más vale que me digas, hermano, dónde está Te doy la pelota, pero... ¡Ey! ¡Tienes mi bola! ¿Puedes, por favor, decirme dónde está Molly ahora? Bueno, no sé por cierto ¿Qué? Vamos a darle un puñete, men Pero si sé a Molly, probablemente está en el segundo piso de la habitación Eh... Estos niños, men Full mentirosos, bro Ah, mira, para acá Oh, no Molly ha dejado su muñeco Miss Bo, ¿por qué estás aquí todo por ti? Miss Bo Ok, ¿dónde puede estar la chica? ¿Mi radar? Me indica que está acá al lado ¿También le pasa? Ahora van a ser mejores amigas por siempre, van a ver Derecha o izquierda Sígueme, Molly Sígueme Pero ¿por qué no le dice nada? Pero si literalmente tienes alguien con quien empatizar sobre tus avistamientos de fantasmas ¿Por qué no le dices ¡Ey! ¡Yo también los veo! ¡No estás loca! Ni siquiera le has pedido perdón Y devuélvele su oso No, es que Esther, hermano Por eso murió loca y vieja Ahora Isaac está muerto Esther, por Dios Sabemos que Molly y Isaac están escondidos en algún lugar Y serán castigados cuando sean encontrados Y ahora Deja de preocuparte y vete a la cama ¿Y por qué tú no vienes? No, no, no Maldita Te voy a dar un puñet Mentira Me voy Huyo de este lugar ¡Nadie me quiere! ¡Uh! Mira, acá están Mr. Hobbs y Mr. Boo Ni modo A dormir Número 5 L-lop Otra vez con estas Otra vez con estas estamos, ¿eh? Empujamos, creo No, algo tenemos que colocar No 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 Me detecta con infrarrojo, por si acaso Ah, mucha bulla Ok, vamos despacio Caminando Porque si no, luego Cuando sale Hago mucha bulla ¿Me imaginan que el juego se detecte el micrófono? Ok, tiene que salir ahora el tigre, ¿no? X No puedo hacer nada Ok X rumbo A ver A ver A ver, ¿pero qué se supone que tengo que hacer? What? Uh, mira ese Ok, agarré esto que es del rombo Ok Entendido Muy quieto Que suena Ok, me quedo quieto por acá Vamos Golpea Vamos Seguimos Caminando Tranquilo No pasa nada Bien No pasa nada Que agarremos este Estamos en zona segura Creo que me están viendo Ok Lo colocamos Lo colocamos Bien, bien, bien Y solamente falta la X Por favor Por favor Déjame llevar La ceniza Quieto Escucho las hachas, eh Siento que voy a despertar a alguien más fuerte Incluso Ah, no es el hacha Es la mano Casi 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 me muevo No, por favor Bien, bien No sé si este cuadro de oscuridad de la derecha Cuenta como el mismo de este cuadro de la izquierda Pero por si acaso Lo dejamos así Paciencia Escuché que algo se abrió a la izquierda Derecha, digo Ya estoy, ya estoy, ya estoy Una No, no, no No era la moneda Era esto, ¿no? Ok, ¿dónde llegamos? No puedo abrir esto Otra vez el cuadro este raro Tampoco se puede abrir No me digas que aquí va a aparecer algo Alístense No pasó nada Tranquilidad Oh, está cerrado Bro, parece que este juego a propósito lo han hecho más largo, ¿no? Mira, 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 mira Ahora está el diablo Y la niña Acá abajo Encontramos a Mr. Hobbs ¿Pero qué significa eso? Vamos al siguiente Escucha como un hacha, ¿no? Hay una especie de manos quemadas Con un collar ¿O son las manos Son las manos del diablo? ¿Con un collar? Ok Parece que nos van a regalar algún collar, puede ser Bien Continuamos A ver, siguiente A ver qué dice este cuadro La niña se puso el collar ¿Ven esto? Esto es parte del lore, ¿eh? Hermano, me estoy helando cada vez más ¿El collar será que nos da superpoderes o nos da esquizofrenia? ¡Opa! Tú eres perfecta Eh, se volteó todo el lugar, ¿no? Cada episodio viene siendo más esquizofrénico que el anterior En este juego, ¿eh? Me está gustando eso Ok La niña volvió con su mamá Ah, no La mamá tiene Está apuntando con una pistola A algo Creo yo ¿O qué es eso? ¿Cuál es su interpretación de esta imagen, hermano? Que no La tengo un poco difusa esta interpretación La está echando de la casa la niña Porque había hecho un contrato con el diablo Amigo Amigo Claro, de repente vio que tenía un diamante de perlas ¡Ah, no, mierda, hija de tu madre! ¿Qué es? ¡Chavito! Oye, ese truco le he visto antes Hacerlo a Krillin, hermano Nada aquí A ver, vamos a ver qué dice este ¿Este cuadro? ¡Ah, no! Tenían razón, me Miren eso Eso es un palo, men Y es donde quemaban a las brujas No Eso es lo que está pasando, ¿no? Es la hoguera Mira, ahí están los fuegos de referencia, ¿eh? Eh, referencia, referencia, muchachos Parte de LOL Eh, el juego es increíble, bro Me gusta mucho la La historia que tiene Como que cada vez te ahonda más en una historia más tétrica A ver Suena más música de fondo Pobre niña, men Le regalaron un collar y la mataron Ahora sí, ¿nos podemos ir? Escucha algo más fuerte, ¿eh? Duele ¿Qué creen que sea esto, eh? ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué pasó ahí, eh? Nada de DJ evolucionó, men Esto va a estar feo, men Esto va a estar creepy, men Y encima le bría el collar, ¿eh? Le brían como sus ojos ¿Qué pasó, vecino? Está de chismoso No pasa nada, ¿eh? No pasa nada por este vecindario, muchacho Uh, qué timing, hermano Precioso lo he hecho ahí Bien Ahora sí Otro cuadro, otro cuadro Ok, este ya sí lo entiendo ¿Son como niños cayendo? ¿O son figuras de madera? Es como un pinocho Tres muñecos Tres muñecos de madera Cogí todos ¿Qué pasó? ¿A qué me recuerda? A esta de Alicia de París De maravillas, bro Pero qué creepy, hermano Que me esté viendo así, bro A la burla Se apagó todo Tranquilidad en el ambiente Y los tres muñecos Tenían vida Los tres muñecos Eran parte Del collar de la chica O sea, los tres muñecos Eran la chica Uh Entrégatenos a nosotros Eso escribe ahí ¿Cómo que entrégatenos a nosotros? Nah ¿Qué pasó, mi reina? ¿Hola? ¿Me entregué? Me están pidiendo ayuda, mira Isaac Ayúdanos Susurri Nuevo objeto añadido Mira, acá están los juguetes todos A ver Nos dirigimos Albaljada, muchachos Uh Escucho algo, eh Escucho algo A ver Vamos a ver Uh ¿Quién está con audífonos? Uh A la vez ¿Se sienten eso? Este es 8D Este es 8D Uh Uh Mira, 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 mira Mira, hay una monja ahí Agarro esto Los seis Estos seis símbolos Son como un misterio Conocido como los seis Fueron descubiertos Por primera vez En una antigua talla Llevada por un faraón Como medallones En un collar Se han visto muchas veces A lo largo de la historia Se desconoce su existencia Así como su uso En prácticas religiosas Eso es lo que comenzó todo, eh ¿Hola? ¿Quién anda acá? ¿Molly? ¿Isaac? Ven ahí ¿Qué? ¿Las monjas? La habitación está en la La llave está en la habitación De Beversley Beversley Es la viejita, ¿no? Ay, miércoles Ahí me vienen, muchachos Me escondo mejor, eh Y dejo que se vaya de largo Vieja roñosa Ok, le veo la cabeza Bajo Son tres monjas, eh Nada, está re tryhard ahorita What the fuck No quiero ¿Sabes? Tengo mis derechos Soy un niño De que antes Oh, mira un papel A ver qué dice El Ente Esta figura representada Es la personificación De un poderoso dios Llamado Ente Que gobierna en el inframundo Este dios Una vez Se pensó Que era el guardián De la esperanza Fue desterrado De los cielos Y enviado a las profundidades De la oscuridad Por la corrupción Y el pecado Ok A ver, aquí Este es el cuarto De la De la señora, ¿no? Aquí tenemos que encontrar La llave Así que más o menos Vamos buscando Espera, ¿puedo mover algo? Bueno, no me importa Las monedas No las voy a estar consiguiendo No las veo muy útiles ¡Epa! Ábreme la puerta Ábreme la puerta, oye Ni modo ¿Cuál sería el afán De los fantasmas De abrir Y cerrar puertas Así de la nave? La llave La llave Pero tan fácil La llave No lo creo Tan fácil No me la creo, hermano Eso es mentira Algo va a salir Por aquí Un bicho Que me va a comenzar A perseguir Durante 20 segundos Por lo menos Todavía tenemos que salir Del pasillo Ok Corremos Arriba Creo que si corro Y hago bulla No importa En este punto Me salvé Me estoy volviendo loca ¿Pero suficientemente loca para enfrentarte a tus miedos? A ver No hay nadie Tranquilidad Ahora que salga de nuevo ya estaría cagado No creo Un fantasma no ataca dos veces en la misma ocasión Bien, fantasma con principios Ok, ahora sí A regresar por nuestros compañeros ¿Cuál es el chiste, hermano? ¿Por qué lo hace? Verga ¿Por qué? ¿Por qué? Esto le pasa por mala gente Mira, mira, mira Se lo merece, se lo merece Me metió acá en la cárcel ¿Vieron eso? Eso le pasa por jugar con los niños A ver, ¿cómo le hago yo para llegar a eso? Mira, puedo agarrar este palo Ok, ok Tengo que usar el mouse ¿Vieron esa habilidad? Y ahora sí Eh, a todo esto, Mr. Hobbs nos ha ayudado Está cerrado con llave Ah Saltito Ahora sí comienza lo bueno, me Ahora sí comienza lo bueno, muchachos El Mr. Hobbs ahora viene a buscarnos por nosotros, me Vámonos Ok Bajamos de nuevo El Mr. Stripper Ay, no lo vi ¿Y para qué son las monedas, me ¿Puedo saltar encima de eso? Sí puedo Mira, y la tiene La tiene en sus manos A la A la niña Está bien Necesito conseguir energía ¿Qué hago? Me electrocuto A ver ¿Qué podría hacer en el sótano para poder tener energía? Moths, ayuda por favor ¿Qué hacen ustedes en esta situación? ¿Podría hacer la palanca? Mira, acá tenemos a Mr. Hobbs A ver, en mi mente sería que esto lo empuje ¿Qué? Puedo probar esto abierto What the fuck Ok Ok Bien Estamos de repente en un parkour así de a lo random Mr. Hobbs ¿Qué me estás haciendo? Mr. Hobbs Me duele Mr. Hobbs Suéltame, por favor Oye, ahora que recuerda Había otros juegos también que van de conejos Ahora hay gente que tiene Que me fobia a los conejos, tal vez Como los payasos, hermano Ok Encontré Medallón Y esto es para Se viene Nuevo objetivo Nuevo objetivo añadido Escapa del sótano Ok ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Que hay energía? Ah Lo que hice no era parte de Ah Amigo Ok ¿Y ahora cómo hago esto? No hay ni una fecha que haya visto Tengo que poner una fecha Y una llave Mr. Hobbs ¿Está por acá? Podría hacer palanca con esto Mr. Hobbs se va a caer, ¿no? Me voy Wow Nada ¡Uy! Uno Dos Dos ¿Vamos? ¿Verdad que hay algo? ¡Oh! Mira el código 0 715 Ok La palanca Era Para aquí Si no me equivoco Ok Y tenemos la llave Ahora sí Ok Perfecto Y ahora podemos empujar esto ¿No? Vamos Uf Tengo un hambre Me comería una pizza entera Solo ahorita Ok ¿El código era 0715? Creo que sí Y la llave Epa Ya está Y nos vamos Y ahora le avisamos A todas las monjas Que la monjita Que nos encerró Se ha muerto Hola Hola Se nos buggeó En mitad de camino Se nos buggeó ¿Te imaginas? Y ahora la vaina ¿A dónde me dirijo? Por favor Oh Ok Bien Ok Lo tengo Lo tengo muchachos Despreocupense Lo logramos Puedo irme por aquí Y también había una zona Más arriba Sí, claro Quería investigar más Que había arriba No me dejaron Y solamente No puedo regresar ahora No ¿Hola? ¿Mr. Hop? ¿Qué? ¿Qué? Eh ¿Hola? ¡Oh! No es real Mejor vamos Para arriba Uh hermano Suscrame otra vez A ver No hay nadie Aquí Uy ¿Nos vamos a dormir? ¡Oh! 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 Verga, me estoy quedando sin sitio, ¿eh? ¡Oh, bien! ¡Vamos! Se llama esquizofrenia, niña No te pases, hay muchos que viven con ellos ¿Y cómo? ¿Cómo me habló ella? Dijo, háblame en el... En la librería, ¿no? La librería era abajo, a la izquierda, creo, ¿no? Acá es la librería ¿Hola? Te lo dije El mal ronda por estos pasillos Pero puedo hacer que desaparezca y que todos vuelvan ¿Cómo? Tenemos que hacer un ritual Necesito nueve velas Sal, sabia Y la baratija del dormitorio del segundo piso De paso, ¿no quieres todo el supermercado? Nuevo reto Añadido Ok, nueve velas Ahora sí comienza el Mr. Hobbs Ah, y ahora van a ser los tres, ¿no? Eso está cool ¿What the fuck? No puedo estar No, 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 no No me digas eso, no me digas eso, no me digas... ¡Aaah! Mr. Hobbs está en el tercer nivel Ok, ya entiendo cómo va esto No puedo abrir esto Una vela Ok, uno Oye, solo he encontrado velas hasta ahora Bueno, otra vela Ok, todo el piso de arriba Limpio El piso de Mr. Hobbs No hay nada más Mira, un muñejo de un musulmán, creo ¿Qué es esto? No, de un... De un Buda es esto Está cool Eh, mira ¿Esto qué es? No sé, pero lo necesitamos ¿Qué es esto? A ver Esa es la sal, la sabia ¿Y qué más era lo que necesitábamos? ¿Una cruz, tal vez? Un efique Ok Otra vela Solamente la sal Y el culantro Y ya está Ok, por acá tiene que estar el culantro O la sal, ¿no? Mira la sal Ah, y el culantro también Por favor, ¿hay otra vela? No Dos velas más nomás Solamente nos falta Y creo que Hacemos el ritual, ¿no? Oye, en todo ritual Siempre hay un sacrificio ¿No? Otra vela Ok, solamente me falta una vela más ¿Dónde está esa vela? No, 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 no Bueno, ahí está La pasamos Realmente sobreviviste Es la bruja La chica bruja Le gané Esta es la de la 1 ¿O no? Otra llave ¿A dónde tengo que dirigirme? Ok, otra llave Cuando suena eso es porque baja de piso Ok, ahora, ¿a dónde tengo que irme? Ok, es acá Bien ¿Te imaginan que haya un letrero que diga 18 de abril? No sabía 18 de abril del 2019 Estamos en el mismo lugar Donde mataron a nuestra nieta Bueno, donde nuestra nieta fue arrestada por habernos asesinado Ok, abrimos la puerta solo para eso Ojo ¿Qué pasa? Sígueme Pero pendeja, no soy un fantasma ¿Cómo te sigo si acaba de desaparecer? Para arriba No, no, no Tengo que seguirla, creo ¿Estás perfecta? Ok, ahora tengo que buscarla de nuevo Vamos para abajo Prioridades, muchachos ¿Hola? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? No le importas, no le importas, brujita Ya nos va a ver su flashback También lo siento Hola ¿Y no sientes que yo tengo hambre? ¿Qué clase de fantasma puede sentir todo menos hambre? Qué vergüenza me da Es el hambre lo que me arde Sí, el estómago, la gastritis Te pertenezco si es que me invitas una pizza Abandonado y perdido Bueno Ese es probablemente el rap Eh, volvimos a la realidad, creo Muy bueno Otra vez No estoy miedo de ti Y estoy cansada de ti Intentando que me deshacer ¿Dónde estás, Esther? ¡No! ¡Corre! ¡Vino el chamuco! Hola ¿Para dónde me voy? ¡Corre! ¡Aaah! ¡Corre, Esther! ¡Me come el chamuco! ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de tus amigos? Me voy lejito Hola ¿Por qué no te jugarás? ¡Epa! ¡Epa! ¿Vamos? Oye, no lo veo, pues, eh Eh, puedo saltar las manos ¡Un exito! ¡Puedo ver un exito! ¡No digas eso! ¡Ya la asalaste, Esther! ¡Qué pendeja eres! ¿No ha visto películas? Lo sabía, lo sabía, Esther ¿Qué tenías que decir? No creo que sea fuera de eso, eh Hoy se cumple 67 años de la desaparición de 24 niños huérfanos que vivían en Blacklands Manor junto a 5 cuidadores Hasta el día de hoy se sigue siendo el caso más grande y activo de personas desaparecidas en la historia del país Solo se encontró una niña, pero dijo que no recordaba a nadie ni con quién había vivido Blacklands Manor fue su gran día de orfanato de la década de 1930 hasta 1950 O sea, espérate, 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 espérate O sea, ¿me estás diciendo que todo lo que sucedió mataron a todos los niños Y Esther fue la única que sobrevivió? ¿Qué? ¿Sacaste el final malo? No jodas, he sobrevivido ¿Y cuál es el final bueno? Tal vez salvar a los amigos, ¿no? Si hay un bueno, quiero saberlo En el ascensor En el ascensor, o sea, en vez de irme Voy para arriba Voy a confiar, pero dudo Ok Bueno, básicamente Cuando llegamos al ascensor Cuando yo quería ver qué había a la derecha No sabía qué era O sea, acá está a la derecha No sabía qué era para salirnos Ok, entonces Bien Ok ¿Ven esto? Ahí hay una especie de medallón Que no puedo agarrar, creo Ah, no, sí Ok Ya entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Están buenos los minijuegos ¿Derecha? Sí, sí, sí Es que está muy oscuro todo Uh, qué tal la esquivación, hermano ¿Derecha? Eh, lo pasamos La pasamos Medallón encontrado O sea, y ahora me puedo salir Y voy, por ejemplo A susurros Porque el de obtener la pelota Sí lo conseguí, ¿no? No, la conseguí el del sótano A ver, vamos a obtener de la pelota Oye, pero este de la pelota Puede demorar bastante Porque Si se ponen a pensar Tenemos que Tenemos la libertad De ver Todo el maldito mapa Ok, vamos al tercer piso Vamos a limpiar esta zona A ver qué hay por acá Tampoco Aquí arriba ¡Epa! Ok Special stage Abajo Arriba Este es como El dino El Cuando te quedas sin internet Pero con mejores gráficos Y que te sigue un conejo Ok, para abajo Primera vez que puedo correr Agachada Otra cosa Ojalá esto lo implementen En el siguiente juego Si fallo uno Muero, ¿no? Porque no tengo vida No puedo soltar la vista de acá Porque si no Me bajo vida Ya vieron Eso Vamos Epa Eh, ok Ahí está Bien Encontramos Obten la pelota Y lo conseguimos Susurros Todavía ¿Para qué nos tocará? Eh ¡Uh! Oye, este 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 creo que va a morir Este ya lo veo Este ya lo presiento Siento que en esta Voy a estar cagado Mínimo 20 intentos Acuérdense de mí Es que los jumps Estos son mi debilidad Hermano Vamos Hala Hala Por favor No me lo compliques tanto Soy una niñita huérfana Bien Encontramos medallón Eh, qué cool esto Nos faltan dos El que parece un ojo Y el que es un rombo A ver Conseguimos la ya Mmm Yo quiero dejar Como una pista De dónde puede estar ¿No? Como que quiero adivinar Dónde puede estar Yo voy a decir La cocina De hecho Estamos cerca Creo Especial stage Ah, verga No lo vi Está oscurísimo esto Me peinó Ah, la burla Ya ¿Para qué hablo? Ok Cuidado Pincho Abajo 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 Salto Saltamos Es que como todo es muy oscuro A veces no lo logro ver bien Opa Vamos O sea, traducción Póngame una faldita Epa Este estuvo bastante fácil Este estuvo bastante más sencillo Que todos los anteriores Ok Ahora solamente me falta La del rombo Tres Maldiciones Tres Maldiciones No, esto es italiano Entonces, ¿no? Acá es donde Si o si tenía que pasar Por acá Y me daban una esquina ¿Sí? Cerca de la cocina Este es igual Que el anterior Que el anterior ¿No? Pero mira, mira, mira Un portal What the fuck ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le esquivo eso? Es como las palomas del cap Es imposible esquivar Es imposible esquivar esta pelotada Así se puede Olvídate Me queda un toque No, no Me mató Es que No jodas Ven, ocupa toda la pantalla Ese panda A la ven No jodas Se fue Se fue Bien Puede ser Este sin lugar A duras El más difícil Madura Bien 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 Confío No confié Por pinchito Qué perfecto Me salió eso Mierda ¿Por qué tengo que hablar? Tengo miedo Tengo miedo Está viniendo muy rápido Nueve segundos Vamos Sí Lo tenemos ¿Dónde tenemos que ir? ¿Ceis? De una ¿Ceis? ¿Maldiciones? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola Muchachona ¿Dónde están los otros? Juega con esta ¿Dónde están mis amigos? Dime Eres igual que yo Por favor Sé mi amigo No me parezco a nada a ti Siento tu dolor Entrégate a nosotros Opa Ok Acá puede ser donde cambia ¿No? 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 Tu tristeza Tu tormenta Ya Se la revivía La brujita A ver Acá es cuando Me trababa la puerta ¿No? Oh Oh Está bueno El final Bueno El mundo Somerso ¿Dónde estoy ahora? Buena pregunta Esther Ojo Balazos 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 en el infierno Este es el nether ¿Eh? ¿Estamos? Mira Acá hay como una especie De bajada Pero antes de bajar Vamos a estar Investigando por la zona De acá Una antorcha ¡Epa! Mira Tengo una antorcha Ahora Está aburrido Cojo todas las antorchas Una azul Falta una roja ¿No? O verde O amarillo No verde ya tenemos Amarillo ¿No? Ok Bien No tengo que estar aquí Bueno No dejaste ya Hermano Lo siento Ah Ah mira Solamente una Nivel 3 Eh Moradito Qué bonito ¿Te imaginas una antorcha Color morado? No Sería epiquísimo Epa El diablo El diablo Clique izquierdo Ok Entonces voy a tener que jugar Con Con el click en la mano Atento a los pinchos Solamente me tengo que centrar En los pinchos Nomás Que lo demás Me llega el pincho Ok Bien No Bien Saltamos de nuevo Eh Pa 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 No Ok Uno derecha Y uno de la izquierda Y ya está Bien Perfecto Solamente nos falta el último de la izquierda Y ya está Creo que era este ¿No? Sí, 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 sí Vamos bien Vamos Eso Sí Oye, debemos tener un grito de hurra nosotros, eh, Chad Hagan sugerencias Yo digo el Sí Esa huevada A mí me gustó en su época Listo Cinco Oh What the fuck Pero no llego, me Ah, a ver Chica inteligente, eh Solamente te aplastas el cerebro Pero Normal, vale la pena Me sorprende a veces como los 8-bit pueden tener Muchas mejores veces Mejores tramas Que juegos tan caros, bro Los juegos 8-bit, bueno Juegos indie, digamos Este juego ya tiene su tiempo, ¿No? Tendrá sus dos años aproximadamente Opa Ok, nos vamos Opa Cuidado Eh 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 Vienen todos por todos lados ¿Qué pasó ahí? Ok, antorchita acá Abajo Cuidado Vamos Abajo Bien Creo que a la izquierda debe haber algo Perfecto Tenemos esta antorcha también Supongo que será para la puerta de acá abajo, ¿No? Bien Nos fuimos La burger Tenía más capas que el nether, weón Eh, acá están todos los niños Y acá está la monja Muchacho Molly Molly Isaac Isaac Todo el mundo ¡Ah, mi desastos! Entrégate a nosotros ¿Y qué tal? Si te entrego mi verga Vamos ¿Cómo le hacemos esto? Ah, verdad Que puedo esquivarlo con esto A ver ¿Y cómo les ataco? Ah, con esto mismo Ok, ok Ya no estoy entiendo Solamente lo spameo Ala Espérate, espérate, espérate Ok, solo importa la mano Pero además lo puedo esquivar Ok, ok, ok Entendido, entendido, entendido Ok, ahí le hice ese daño Fue a las manos, eh Que no las veo ¡Epa! De nuevo, de nuevo, de nuevo Por favor Bajen un poquito Bajen un poquito No veo ni una mano De momento ¡Ah! Pero justo sale cuando ¡Maldito! ¡Maldito! ¿A quién le tengo que atacar primero? Ok Ok Ok, le acabamos con uno Está bien, está bien, está bien Ahora vamos con el tuerto Tenemos que dejarlo solitario Cuidado, a ver Que ahorita se viene Y se viene con todo este pana Vamos, tuertito Ven, manga Baja, baja, baja ¡Que baje, suerdo! ¿Qué es ese pincho? Recién me fijo en eso Ah, mira La acción principalmente está ahí abajo Pero como no Estoy casi todo el rato abajo Uy, ese es rapidísimo ¡Que venga, que venga! No, me caí justo What the fuck Eso no lo podía esquivar Ok, le hice uno de daño No, 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 no Es que ya te digo El pico me preocupa mucho Ok, ese sí le hizo daño Toma De I2, ¿no? Ya vamos 3, vamos 3 Falta uno más, creo Toma ¡Vamos! ¿Se murió? Ah, no, acá está abajo ¡El ente! ¡No! ¿Ah, sí? ¡Dio! Va No, 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 no! No, 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 no ¡Here we go!